Los equipos están para usarlo, no para pasear. Bueno, pero por lo menos, porque nos pongan las imágenes ahí, porque tienen la posibilidad. Mientras esperamos a Richard, el ambiente político se sigue calentando, el partido Molirena tuvo convención y reiteraron al diputado Francisco Pancho Alemán como máximo dirigente de ese colectivo. En el PRD siguen entrando las postulaciones de aquellos que aspiran a diferentes cargos de elección, muy particularmente de la presidencia de la República. La situación en cambio democrático se sigue tensando toda vez que se aproxima la fecha. ¿Cuál es la fecha de cambio democrático? Este mes, el 19, creo, si no me equivoco. Ahí es donde se va a definir qué es lo que es, como dicen los chiquillos, con cambio democrático. Es decir, como hemos advertido, a medida que pasan los días, la semana, los meses del año 2023, vamos a ir observando cómo el panorama político, el escenario político, se va a seguir calentando en función de acciones, de decisiones y demás. Bueno, uno de esos panameños que ya fue y llenó sus papeles a lo interno de su propio partido es precisamente Pedro Miguel González, con quien ya estamos listos para comenzar con él. Don Pedro Miguel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edu y Flor, todo el panel y a toda la audiencia. Oigan, entonces ya, Pedro Miguel González ya planteó sus papeles dentro del PRD de Allá, formalmente. Sí, es correcto, ayer formalizamos la postulación. Ahora nos toca organizarnos para lo que viene y, bueno, tú sabes, esto ya ha venido trabajándose desde hace tiempo. No es que ahora vamos a empezar a hacer proselitismo, porque realmente nosotros, al menos dentro del partido, no paramos nunca de hacer trabajo político. Pero ya la campaña formal, según el calendario nuestro, con publicidad y todo lo demás, arranca el 10 de abril. Es decir, tenemos un poco más de un mes para revisar toda la preoferta electoral, hacer el mapeo, el alineamiento, circuito por circuito, distrito por distrito y corregimiento por corregimiento de cómo estaría ubicada esa preoferta. Y más allá de la convocatoria que pueda tener toda esa gran cantidad de precandidatos, está también el trabajo político que se hace en la base. Recordemos que es un partido muy grande, un partido que tiene casi un cuarto de la población electoral con la posibilidad de votar para decidir en el caso de una candidatura presidencial. Así que nuestro mensaje va a ir amarrado, no solamente con esa preoferta electoral, sino también directamente ahora que existen los medios tecnológicos para hacerlo directamente al votante. A ver, ¿cómo calificaría el propio Pedro Miguel González su candidatura? Porque vi hoy en un medio, hoy o ayer, no recuerdo, tratan de encasillar como contestataria a la actual dirigencia del PRD y al actual gobierno que encabeza un PRD como Cortizo. ¿Cómo definiría Pedro Miguel González esta acción política? Bueno, esta es una propuesta que tiene el principal propósito de plantear en la agenda de debate los temas que realmente le importan, le deben importar a los panameños. O sea, todo ese malestar social que existe obedece a una situación. Y, bueno, podemos pretender que no está ocurriendo nada en Panamá. Podemos ir a las elecciones del año 2024 para darle administración a lo que existe, o por el contrario podemos plantearnos como sociedad, y eso es lo que pretende nuestro movimiento, un cambio paradigmático, un cambio estructural. En muchos aspectos, pero entre otros, arrancando el tema de la reforma del Estado. Nosotros sí creemos que es necesario hacer un cambio a la Constitución. Nosotros sí creemos que es necesario hacer un verdadero balance entre los poderes del Estado. Actualmente tenemos un sistema hiper, súper presidencialista que asfixia lo que debía ser la separación de poder. Por un lado. Por otro lado, que fortalezca una reforma a la Constitución, que fortalezca las instituciones de control y les brinde fortaleza la financiera y presupuestaria. Y que no existe esa dependencia que hay en el sistema actual, tanto del órgano judicial, como del Ministerio Público, como de la Contraloría General de la República, del Tribunal Electoral y demás, que dependen año tras año desde el punto de vista financiero y presupuestario de las decisiones del órgano ejecutivo. Por ahí se suprime lo que debe ser la independencia de los poderes del Estado. Además de eso, creemos que es importante desde la Constitución también afianzar el proceso de descentralización de la gestión de gobierno y empoderar a los ciudadanos para que se puedan, mediante presupuestos participativos, determinar en qué se utilizan los recursos que deben llegar a los gobiernos locales, que los ciudadanos se conviertan en actores y gestores de su propio desarrollo. Pero además, creemos también que es importante impulsar una ley o aprobar una ley de participación ciudadana que realmente le brinde poder al ciudadano y que pueda el ciudadano entonces fiscalizar año tras año la ejecución de sus presupuestos locales. En el marco del tema constitucional, por ahí es nuestro planteamiento. Por otro lado, creemos que es necesario revisar la relación que el Estado tiene con los sectores estratégicos y que es necesario, dentro de esa revisión de lo que ha sido la ejecución de todas las concesiones que hemos entregado al sector privado, principalmente transnacional, el fortalecimiento financiero del Estado. Si nosotros queremos una sociedad de bienestar y queremos ese sistema educativo que pueda invertir el 6% del Producto Interno Bruto mínimo para educación y poder transitar hacia una sociedad más desarrollada, requerimos un Estado fortalecido financieramente. Si queremos, por ejemplo, tener un sistema de salud que vuelva a ser un sistema preventivo más que curativo y articular a la sociedad con ese sistema para estar mucho más preparado para situaciones como las que estamos viviendo en los últimos tres años, es necesario un Estado fortalecido financieramente. Y para poder generar todo el desarrollo de infraestructura pública y demás, es necesario un Estado fortalecido financieramente y para poder enfrentar la crisis de las finanzas del Seguro Social. al menor costo social posible es necesario que el Estado dé la cara y cómo lo va a hacer si en este momento se encuentra hiperendeudado y debilitado financieramente. Entonces, es importante hacer este tipo de planteamientos porque, fíjate, hubo una discusión durante más de un año de un diálogo que convocó el gobierno, el del Bicentenario, que fue un diálogo totalmente insulso, un diálogo sin contenido, un diálogo que no tocó los temas que realmente son estratégicos y que creemos que deben discutirse en esta pre-campaña o en esta campaña interna del partido, pero que también deben discutirse de cara a las elecciones del año. Eso quería preguntarle a Pedro Miguel González. Si yo fuera un miembro del PRD, probablemente la primera pregunta que yo me haría en ese proceso de que tengo que definir por quién votar. hasta ahora tengo que votar entre tres nombres hasta ahora. Pueden que surjan más que formalmente han presentado sus documentos, ¿no? ¿Cómo se llama? Gabriel Carrizo, Cristiano Adame y Pedro Miguel González. ¿Cómo definiría Pedro Miguel González? ¿A dónde escriban la diferencia entre los tres? ¿Sabiendo que el denominador común es que es un miembro del PRD? Bueno, yo creo que los electores pueden hacer un análisis de la trayectoria política de cada uno. Yo creo que es importante la credibilidad. Yo creo que es importante el mensaje, el contenido del mensaje. Más allá de la fanfare y de la campaña publicitaria, ¿cuál es el propósito? ¿El para qué? ¿Para qué quieres ser presidente? ¿Para qué quieres dirigir un país? ¿Cuál es tu propósito? Bueno, el propósito nuestro es llevar adelante esta agenda de transformación que no será posible si no generamos una gran alianza social. Yo pienso que los miembros del partido deberán analizar qué mensaje de los que reciban es el que tiene más credibilidad, es el que tiene más viabilidad. Pienso también que presentar una candidatura alternativa a la sociedad panameña desde nuestra perspectiva es la mejor opción que el PRD puede tener. Cuando digo alternativa, es alternativa a lo que tenemos porque la candidatura oficialista es darle continuidad a lo que ha venido ocurriendo en estos últimos casi cuatro años. Yo creo que los panameños merecemos algo mejor. Yo creo que el torrijismo está en capacidad de ofrecer algo mejor y no es una propuesta Edwin y quienes me escuchan, no es una propuesta que ahora nos hemos sacado del sombrero o la estamos improvisando. Fue el producto del debate y la discusión y los aportes de alrededor de 1.800 profesionales del partido que trabajaron arduamente durante casi dos años para generarla. Además, es una propuesta conocida porque al menos 16 reuniones hicimos en el año 2018 para plantearla porque es una visión a largo plazo. Durante estos cinco años debimos haber sentado las bases de esa transformación y realmente no ocurrió o por la pandemia por un lado o por falta de voluntad política. Cuando tú ves que ella va saliendo de la pandemia y no viste a lo largo de estos casi cuatro años decisiones orientadas a se sentar esas bases entonces te das cuenta de que nunca hubo el compromiso en el liderazgo político electoral que ganó las primarias del año 2018 con el que ganamos las elecciones del 19. Pero Pedro hay un tema que quiero rescatar porque creo que lo valioso de esto debe ser el debate político y ideológico que ojalá pudiera tener esta sociedad para que pueda confrontar ideas. Yo escuchaba ayer la intervención de Pedro Miguel González en el momento en que presentaba sus documentos después de haber presentado sus documentos y Pedro Miguel González era crítico de los temas estratégicos en manos de la empresa privada habló de la electricidad habló de la minería y creo que hay un tercero que no recuerdo no, la energía telecomunicaciones minería telecomunicaciones marítimo portuario pero Pedro toda esa acción y todos esos cambios los produjo precisamente el PRD en gestión de gobierno cierto eso es cierto entonces por eso no entiendo no, no, no es que eso es cierto y yo si me da el tiempo lo explico rápidamente Panamá es un país pequeño un país que estaba asfixiado económicamente producto de la crisis de finales de los 80 no entremos en ese tipo de discusiones pero fue una realidad hubo una crisis una depresión económica y una fase de recuperación que se dio durante el gobierno del presidente de Andara también hubo la imposición de la aplicación de políticas públicas que fueron aplicadas en América Latina y que se postergaron en Panamá producto de la crisis de los 80 el gobierno de Andara no tuvo la fortaleza a la salida de la democracia cristiana del gobierno para poder profundizar esos cambios y solo se dictó la ley de privatización y se adquirieron una serie de compromisos cuando llega el PRD al gobierno con el doctor Pérez Valladares en el año 94 llega a menos de 5 años de la invasión con una gran expectativa y bueno por su formación ideológica si se quiere pero además quizás por la presión también del partido y la realidad el cambio estructural que se hace en Panamá es distinto a lo que ocurre por ejemplo en Chile y Argentina donde se privatizó todo nosotros preservamos el 51% de las acciones para Panamá 49% para el Estado 2% para los trabajadores se generó un fondo un ahorro nacional no se despisparró la plata como con las empresas públicas que fueron privatizadas con Endara que fueron al gasto corriente a pagar planillas no se creó el fondo fiduciario para el desarrollo que ha servido mucho para mejorar la calificación económica de Panamá es decir cuando se tomaron esas decisiones íbamos arrastrados por una corriente 30 años después en medio de una pandemia el mundo revisa esas políticas públicas esta es una discusión incluso al más alto nivel en los organismos financieros internacionales en que nos equivocamos bueno en el caso de Panamá ni siquiera estamos planteando fíjate Edwin reversar el reloj de la historia y establecer esas empresas de lo que estamos hablando es que el Estado panameño que es accionista y junto a los trabajadores de aquellas empresas mayoritarios de esas empresas debería tener la posibilidad de revisar esas concesiones debería tener la posibilidad incluso de auditarlas porque a lo largo de los años lo que ha ocurrido es que estos concesionarios extranjeros porque son empresas privadas pero transnacionales se han logrado reducir al mínimo las utilidades y los beneficios para Panamá porque ellos doble facturan triple facturan ellos no solamente hacen eso sino que subcontratan empresas filiales y reducen al mínimo y el aporte de Panamá es mínimo eso es de lo que estamos hablando en energía en telecomunicaciones en en el caso de los puertos bueno yo fui crítico siendo secretario general del partido de cómo sin más ni más se le renovó el contrato a Panamá que es una empresa que nos ha venido burlando durante todos estos años bueno yo pienso que el Estado panameño debe tener la garra y la fortaleza y el respaldo también para poder revisar esas concesiones y exigir y garantizar que el Estado panameño reciba lo que debe recibir igual ocurre con el tema de la minería bueno ahora es toda una discusión pienso que todavía esos 375 millones están muy por debajo de lo que Panamá debiera aspirar pero ni siquiera eso hemos podido obtener de esta transnacional entonces de eso es de lo que se trata de que nosotros podamos poder ejercer soberanía sobre nuestra riqueza permíteme en la práctica en la práctica lo que ocurrió con la aplicación de todas estas políticas es que le transferimos al sector privado y no al sector privado nacional al transnacional el control sobre nuestra riqueza y en la práctica lo que ha ocurrido es que a lo largo de los años estas transnacionales se han encargado de sobornar a cuanto tomador de decisiones ha habido a lo largo de los años para garantizarse beneficios para ellos y quitarle los beneficios a la nación panamina de eso estamos hablando permítame doctor Pedro Miguel González yo escuchándolo me llevó o me vino a la mente la imagen del ministro de haciendas de Chile o la ministra de minas de Colombia yo quisiera preguntarle a Pedro Miguel González candidato presidencial no precandidato del PRD si usted llega a ser presidente usted sería o se montaría en la ola progresista que está viviendo América Latina con Gustavo Petro Gabriel Boric López Obrador seguramente el señor Ebrard como presidente Panamá se uniría a ese péndulo rojo progresista bueno esa interpretación tendría que hacerla tú o tendría que hacerla cada uno de los ciudadanos que en el momento de elegir voten ¿qué ha ocurrido en América Latina? ¿por qué hay gobiernos progresistas en América Latina? ¿te lo has preguntado? ¿te has preguntado por qué desde México hasta Chile y Argentina hay todo este movimiento social? bueno es precisamente porque el modelo ha generado esta condición y en Panamá no escapamos de esa realidad y pudimos verlo el pasado mes de junio ¿quién le da una orientación a la sociedad panameña para que podemos avanzar en la dirección correcta hacia una sociedad de bienestar? ¿qué hacemos? claro pero ahí mantenemos el sistema corrupto en el que el poder económico transnacional aliado además a actores importantes nacionales sigue sobornando a los dirigentes políticos para tener un estado financieramente debilitado y que los recursos de la nación panameña drenen hacia las cuentas bancarias de esas transnacionales o de políticos y empresarios corruptos en Panamá o ponemos orden si tú quieres llevar la discusión a ese terreno podemos hacerlo porque también puedes considerarlo como una discusión desde el punto de vista ideológico lo que yo he dicho por ejemplo es que en la oferta electoral panameña salvo nosotros nadie está planteando este tema y que aquel que me está escuchando ahora igual que tú pueda interpretar y decir bueno a Pedro yo lo ubico en el espectro político a la izquierda al centro al centro derecha porque hace unos días tenía yo una discusión familiar y me decía una de mis hermanas aquí la gente dice que tú eres de izquierda pero y tú eres un tipo de derecha me dice yo lo que pensé es que tú estás más a la izquierda los que están a mi izquierda me ven a la derecha y los que están a la derecha me ven a la izquierda no a ver a ver doctor Pedro lo que pasa es que hay una realidad y yo no es que cuando yo te escucho a veces pienso que tú quieres encasillarme no en lo absoluto en lo absoluto lo que puedes esperar de mí lo que sí puedes esperar de mí si llevo a tener esa oportunidad lo que sí puedes esperar de mí es que nosotros vamos a lograr o procurar lograr la mayor alianza social para darle viabilidad a un cambio estructural en Panamá a un cambio estructural en la dirección que te estoy planteando en la dirección de revisar las constituciones y los marcos regulatorios para garantizar el fortalecimiento del Estado y desde el Estado poder aplicar las políticas públicas que generen una sociedad perfecto perfecto don Pedro y yo le voy a decir algo yo no yo no no me guste encasillera a nadie pero lamentablemente el debate ideológico en Panamá es pobre y cuando aquí se habla de fortalecimiento del Estado usted y yo sabemos que desde la derecha o del lado de los liberales no se habla de fortalecimiento del Estado y usted y yo lo sabemos quienes debaten quienes debaten el fortalecimiento del Estado pueden ser sobre todo los economistas digamos más progresistas y no tan liberales lo que pasa es que cuando hablamos con políticos en este programa les da miedo decir que son liberales o son progresistas a diferencia de lo que ocurre en otros países disculpa 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 porque no te contesté adecuadamente la pregunta no hay que no haya la misma mínima duda que el PRD por definición es o debe ser un partido progresista así nos definimos nosotros en nuestra declaración de principio y todavía más allá de lo que estuvimos en el en el funeral de Omar Torrijos el 4 de agosto de 1981 hicimos un juramento de mantener los postulados precisamente del progresismo en Panamá de eso es de lo que se trata es más nuestro partido existe con ese propósito de ser un instrumento de transformación social que en el camino en el curso de la historia por circunstancias diversas la conducción del partido se haya girado hacia la derecha y la sociedad panameña nosotros nos ubique no en el centro ni en el centro izquierda sino al centro derecha esa es otra realidad porque eso también tengo que reconocer por supuesto y lo que nosotros estamos planteando es movernos de posición hacia donde debemos estar desde el punto de vista ideológico por supuesto como un partido progresista muy bien entonces entonces que no le dé miedo decir ojo lo que pasa es que hay un tema aquí de votos porque y también los electores cometen un error los electores cometen el error de pensar que toda la izquierda es como Venezuela Cuba y Nicaragua cuando hay otro tipo de izquierda entonces cuando uno habla de progresismo y dice oiga nosotros queremos replicar el modelo o seguir más que replicar seguir el modelo de Lula por ejemplo con la educación o lo que hizo Correa en Ecuador que son modelos progresistas la gente tiene miedo los políticos a decir eso pero fíjate que nosotros no tenemos que recurrir a referentes extranjeros nuestro referente es lo que ocurrió en la década de los 70 es utilizar los recursos del estado con honestidad y transparencia para aplicar políticas públicas que generen bienestar a la sociedad es profundizar el tema de la educación y de la salud es poder lograr transitar de la sociedad que tenemos de inequidad a una sociedad con mejores condiciones ese es el propósito y por eso es que fíjate antes de nada antes que de cualquier cosa lo primero que nos estamos planteando es esa reforma a la constitución y lo primero que nos estamos planteando es la reforma del estado porque fortalecer financieramente al estado con la estructura de corrupción que existe sería para que esa riqueza vaya en el marco de esa estructura buena parte de ella hacia las cuentas bancarias de empresarios y políticos corruptos empresarios nacionales y transnacionales como ocurrió como de breaching tantas otras empresas corruptas que vinieron a contratar a panamá lo primero que tenemos que hacer es poner orden y por eso es que hablamos primero de la reforma del estado y luego porque y además el fortalecimiento de las instituciones de control para poder garantizar una administración pública más eficaz más eficiente que los recursos del estado se utilice como debe ser eso es lo primero que estamos pero allá hay un punto un poco siguiendo el hilo de lo que planteaba Gonzalo Pedro Miguel y es que esa pregunta que hiciste tan puntual la pregunta es qué pasa desde México hasta Chile y Argentina que el péndulo electoralmente se ha movido en una dirección diferente mi respuesta a eso es que bueno las teorías las agendas diseñadas y aplicadas no han dado resultados y hay una frustración de la población una alta frustración de la población eso es un elemento pero el siguiente elemento Pedro es que hay otra realidad el desgaste del tradicionalismo político eso es otra realidad que está viviendo Latinoamérica muy muy desgastado el tradicionalismo político y en ese punto quiero preguntarle a Pedro Miguel González cómo él le plantearía a quienes le están escuchando ahora mismo cómo el elector panameño establece la diferencia del ardufismo o del panamellismo del PRD de cambio democrático si cuando han gobernado uno como gobernado no ha sentido la diferencia bueno eso produce entonces fenómenos políticos de movimientos de independientes etcétera bueno yo pienso que no se sentió la diferencia con este gobierno pero pero sí creo que hubo un contraste entre el gobierno de Martín Torrío y el de Mireya o entre el gobierno de Ernesto Pérez Valladares y el de Guillermo Andara y el de Guillermo Andara no porque estuviese inmerso porque la estructura de la corrupción que se fue construyendo a lo largo de los años pudiéramos decir que no estaba tan afianzada durante esa administración pero fue una administración bueno veníamos de una crisis económica muy prolongada y veníamos también de una de un trauma como lo fue la invasión y fue bueno un gobierno de estabilización política si se quiere pero el gobierno de Valladares fue un gobierno de grande realización y bueno y dentro de ellas grandes expectativas también porque se hizo todo ese cambio estructural o se profundizó ese cambio estructural que se diseñó desde la administración anterior y se le dio impulso al Panamá que tenemos entonces hubo un gran contraste cuando llegamos a la administración de la señora Mireya de Moscoso hubo una especie de pausa y no sé si recuerda que uno de los eslogans de campaña de Martín Torrijos era cero corrupción y es porque a pesar de que no ocurrían las cosas que ocurrieron después con el señor Martinelli o posteriormente con las otras administraciones si ya se percibía como un fenómeno social importante el tema de la corrupción y cuando llegamos al gobierno de Martín Torrijos creo que hubo un cambio importante hubo un respiro y se tomaron decisiones valientes al principio e importantes que sentaron las bases del despegue económico de Panamá del año 2006 al año 2016 entonces si hubo diferencia entre una administración y la otra yo creo que ahora fíjate los electores deben revisar el palmarés deben revisar la hoja de vida deben revisar quién tiene credibilidad cuál ha sido su conducta a lo largo de su carrera política porque al final todo se define desde liderazgo el liderazgo de Ricardo Martinelli porque en Panamá hubo corrupción y había corrupción antes de Martinelli de hecho él decía entran limpios y salen millonarios finalmente nunca vimos a nadie de esos que entraron limpios y salieron millonarios ir a la calle pero lo que sí vimos fue gente que entró millonaria y salieron multimillonarios como el propio Ricardo Martinelli entonces era ya un fenómeno pero él creó una estructura que magnificó de forma desproporcionada el fenómeno y el daño que le hizo a la sociedad panameña no se puede medir en miles de millones de dólares durante los cinco años porque perdura en el tiempo cuando tú ves te pregunto cuánto costaba el kilómetro de carretera o el metro cuadrado de construcción durante la administración de Martín Torrijos el promedio a dónde se disparó a dos y tres veces su valor durante el gobierno de Ricardo Martinelli disminuyó con Varela ha disminuido con esta administración todo se mantiene cuando tú lo ves en la gráfica el daño continúa ese hiperendeudamiento que tenemos que supera ya los 45 mil millones de dólares que es casi ya insoportable se debe a eso entonces yo pienso que con el liderazgo que llegue a prevalecer si logramos definir un liderazgo que corrija ese fenómeno nosotros pudiéramos tener una réplica hacia abajo porque el tema es que hemos tenido una gran cantidad de recursos decenas de miles de miles de millones de dólares que generó la economía panameña durante las últimas durante los últimos años que han drenado no hacia el desarrollo nacional sino hacia el enriquecimiento es justificado pero nosotros pensamos que es importante ese concepto es fundamental yo creo que para poder cambiar las cosas en Panamá se requiere un nuevo liderazgo y los electores deberán decidir dónde está ese liderazgo quién puede plantear con credibilidad un cambio estructural en Panamá que nos lleva hacia esa nueva condición pero pero Miguel yo creo que su discurso es elevado y está a la altura de las necesidades que requiere el país y a mí me da mucha pena traer ese tema de población porque no es la realidad solamente de Panamá sino es la realidad de América Latina y el ciudadano a pie Pedro Miguel no le interesa pensar en corrupción cuando no tiene comida en casa cuando no tiene una casa per se y cuando uno empieza a escuchar al ciudadano de a pie uno empieza a entender que el ciudadano de a pie en la era Martinelli porque los commodities estaban arriba porque venía de una buena de un buen manejo de finanzas del gobierno de Martín Torrijos la gente quiere repetir esa vivencia a si hayan robado o no y por qué porque lamentablemente el gobierno de la la última de Cortizo uno puede interpretar le está dejando en bandeja de plata a Martinelli el país y dicen a mí no me importa si robó el robó pero hizo vengo de 10 años de políticos ineficaces que también seguramente robaron dirá el ciudadano pero no hicieron absolutamente nada ¿cómo usted le responde al ciudadano que piensa así? Mira lo que tú estás planteando yo te escucho y yo coincido mucho contigo lo que tú les estás dando es una explicación al fenómeno Martinelli actual tiene que ver mucho también con nuestra idiosincrasia ¿no? y con el concepto este bueno que planteaste ¿no? todos son corruptos pero bueno este fue un corrupto que dejó o generó mayor bienestar nadie se pone a hacer ese tipo de disquisiciones que tú hiciste no el que le encontró la mesa servida vino a cosechar lo que no había sembrado agarró los mangos bajitos porque le habían dejado todo listo se sabía eso que el que llegaba en el 2009 iba a tener las condiciones que no tuvo ningún otro gobierno y el fenómeno Martinelli es una realidad la mayoría de la gente que piensa votar por Martinelli piensa votar por él bajo el concepto que tú acabas pero creo que es posible que nosotros podamos generar una propuesta alternativa a esa que tenga credibilidad y que haga meditar a todos los buenos ciudadanos y a todos aquellos que pudieran creer que una sociedad de bienestar es posible que una situación económica del país es mucho mejor sin corrupción porque lo que él representa es eso él representa más de lo mismo pero ahora lo que deben también meditar los panameños que me están escuchando y que simpatizan con él es que la situación de Panamá para nada se parece a la que teníamos en 2009 cuando él llegó y la gran preocupación que también tenemos algunos que hemos luchado largamente por preservar primero por conquistar y luego por preservar nuestra soberanía es lo que él estaría dispuesto a entregar fíjate porque algo de lo que no hemos hablado es el tema de la política internacional y nosotros hoy tenemos una política satelital estos días le preguntaron a la embajadora de los Estados Unidos por él por mí por la situación en términos generales y él dijo que tendrían que trabajar con aquel que ganara la presidencia porque un tema que decían los panameños respecto a esa posición coincido con ella pero en el caso particular de Martinelli cuando le fueron a preguntar él dijo no, no, no fíjense yo soy proamericano yo estudié en Estados Unidos yo hablo el inglés perfectamente y tuvo una buena relación y cuando llega a ser presidente nuevo ¿sabes qué pensé yo en ese momento? este señor con tal de salvarse estaría dispuesto a entregar lo que nadie estaría dispuesto a entregar en Panamá entonces yo pienso que son valores que son importantes también para los panameños temas que debemos poner en la mesa de discusión porque pienso que una presidencia de él en las circunstancias actuales sería extremadamente peligroso para la nación panameña en términos históricos entonces de lo que se trata es que nosotros podemos presentarle una propuesta a la sociedad panameña con credibilidad de una propuesta para el desarrollo nacional basado en la historia no en la historia actual reciente sino en lo que hicimos en el pasado y lo que hemos logrado como expresión política de la nación panameña para lograr primero el perfeccionamiento de la independencia para generar una sociedad de mayor bienestar como lo hicimos en la década de los 70 y para poder adecuarnos a los cambios que han habido en estos últimos 50 años y en una nueva realidad movernos con referentes distintos fíjate porque todo el mundo habla por ejemplo de lo que ocurre en América pero en Europa por ejemplo en Europa existen los países del norte de Europa que son como tú bien lo sabes sociedades de bienestar sociedades donde el Estado bueno con altos niveles de educación por supuesto que eso es lo que hace la diferencia pero son sociedades que tienen gobiernos identificados de izquierda socialistas en algunos casos que tienen y con una economía de mercado y que tienen además condiciones de vida muy superiores al resto del planeta ¿por qué no podemos aspirar a eso? ¿por qué los panameños no podemos movernos en esa dirección? bueno todo eso depende de las decisiones que tomemos al momento de elegir a quienes nos dirigen y por eso es que estamos planteando este tema yo creo que Panamá podrá elegir en el año 2024 si desde el torricismo surge esta alternativa progresista para las elecciones del 24 entre lo que fuimos en algún momento adecuado a nuestra realidad o lo que representan la corruptela que le idealizaría el señor Martinelli lo cierto es que yo no sé cuál será el resultado de las primarias en el PRD esto apenas está comenzando y digo esto porque no sé si Pedro Miguel González gana esas primarias o no las gana lo que sí sé por lo que le estoy oyendo hoy en días anteriores y me imagino en días subsiguientes es que por lo menos por lo menos Pedro Miguel va a poner a la gente a pensar digo a la gente del PRD que es la que tiene que definir su voto por lo menos ponerlo a pensar y el solo poner a pensar a la gente para mí en política ya es un movimiento favorable poner a pensar a la gente cómo la gente va a decidir después y hacer otra cosa pero poner a la gente a pensar de bueno qué hago y qué no hago de lo que estoy escuchando cuán cierto es o cuán cierto no es cuán cuán realizable es o cuán no realizable es poner a la gente a pensar Pedro Miguel yo creo que eso ya es un es un triunfo en nuestra vida política de este país porque lamentablemente y usted lo sabe yo no se lo voy a explicar pero usted lo sabe el elector panameño desgraciadamente no elabora mucho se va mucho por la propaganda por la publicidad por el activismo que no digo que no sea parte de una campaña pero pero hay poco espacio para el debate de ideas oiga y de hecho Flor yo creo que nosotros ya debiéramos mandarle una cartita al secretario general del PRD diciéndole que aquí en Panamá en directo cuando ya todas las candidaturas estén en firme fomentar un debate aquí en Panamá en directo entre los candidatos del PRD a ver si es posible porque el señor sería maravilloso sería maravilloso pero digo yo le doy las cuatro horas yo quiero ese debate tú sabes porque yo creo que es posible incluso que pudiéramos escuchar de los otros precandidatos opiniones sobre estos temas de los que hemos hablado sería interesante escuchar a Gaby por ejemplo hablar sobre cómo él piensa debe ser la relación del Estado con estos sectores estratégicos cómo él piensa que que debiéramos los panameños salir adelante con el hiperendeudamiento que tenemos que en buena medida también está provocado por la pandemia pero sin duda y principalmente por la enorme corrupción que hay cómo pudiéramos cambiar esas cosas cómo podemos hacerlo mejor sería bueno escucharlo a él y bueno por supuesto a Cripiano hablar sobre los temas que realmente importa porque es que todo el mundo habla de manera muy superficial sobre corrupción o sobre lo que hizo tal o que no dejó de hacer aquel otro pero nadie pone el dedo en la llaga en los temas que realmente importa y en las internas también se pueden hacer alianzas porque hasta ahorita todos los dardos van contra Gaby Carrizo no yo pienso que sí se pueden hacer alianzas de hecho la aspiración que yo tengo y lo he planteado públicamente que el 11 de junio sea una especie de referente que esté la oferta del gobierno del actual liderazgo del partido y una oferta alternativa cual aquella que tenga mayor viabilidad aquella que tenga mayor respaldo en la base del partido todavía no sabemos cuántos actores van a surgir si van a haber otros precandidatos presidenciales seguramente van a surgir pero lo interesante sería que haya solo dos alternativas dos opciones y que la opción ojo y que la opción alternativa tenga un compromiso de cambio estructural porque para que sea viable debe ser un acuerdo conceptual no un acuerdo electoralista no un acuerdo de una figura simplemente para ganar la otra no el para qué cuál es tu propósito qué vas a hacer cuáles son tus compromisos yo creo que eso es lo que es importante para no solo para el partido sino para la propia sociedad pero eso quiere decir entonces profesor rápidamente pero Miguel hablemos de planificación si usted no gana en las primarias usted de igual forma le levantaría la mano al candidato del PRD llámese como se llame no obviamente no si yo voy a participar de una contienda esperando que ganarla y que aquellos que compitieron conmigo me respalden pues esas son las reglas del juego mi rol en todo caso de no ganar la primaria sería hacer mi mayor esfuerzo con el resto de quienes me acompañan para mover desde el punto de vista conceptual desde el punto de vista ideológico la propuesta del PRD en la dirección correcta y seguir haciendo balance y seguir haciendo contrapeso eso sería lo que lo que seguiría pero lo que no lo que no es dable es decir no 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 espérate si yo gano que me apoyen los demás pero si no gano yo no apoyo eso no así es don Pedro Miguel González gracias por darnos este tiempo alguna agenda especial bueno mañana voy a estar en el norte de Cocles con las mujeres campesinas y el 8 vamos a estar en Llanotugri también con un grupo importante de mujeres de la comarca Nove acompañándolas en el Día Internacional de la Mujer gracias por ese comercial gracias